¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sustentada de este programa y tal vez el rating que ustedes nos han dado y la influencia es porque buscamos siempre el balance. Eso es innegociable mientras estemos aquí. Hay una situación en el mundo, una situación global, producto de la pandemia y ahora después que las cosas parece que terminan, empieza entonces una irracional guerra. Y el mundo está de rodillas. Los gobiernos están obligados a ser más creativos, a tener mejor voluntad y con transparencia e ideas buscar las soluciones que puedan afectar lo menos posible. Los bolsillos sobre todo de los más necesitados. Camarada. Sí. Sería bueno conocerle, Fulcar, primero por qué pasar la ley con el rechazo de la oposición, sobre todo después del primer conflicto, sobre lo confuso, si se le puede llamar así lo controversial, de la votación. Fulcar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Un abrazo a la distancia a Iván Ruiz. Muy contento de tus nuevas funciones. Sé que va a hacer profundos cambios. Desde esa responsabilidad que asume para la República Dominicana. Miren, la iniciativa del Poder Ejecutivo para someter por ante el Congreso y particularmente en principio por ante la Cámara de Diputados una propuesta de ley transitoria para reducir a tasas cero a 67 productos que componen la canasta familiar. Obedece a un componente internacional que todos sabemos. Hay que decir que a este gobierno le ha correspondido dirige al país en los peores momentos. Asume en medio de una pandemia que no tiene igual en la historia de la humanidad y entonces no bien salimos de la pandemia y ya estamos frente a una guerra que amenaza con disparar todos los precios de los artículos fundamentales. La amenaza no, han disparado. Exacto. Exacto. Y la República Dominicana como parte de ese componente del planeta tiene que ser previsor. En ese sentido, el gobierno de la República Dominicana lo que ha hecho es adelantarse a los acontecimientos y buscar una autorización legal que le permita gestionar la situación cuando se disparara en artículos y hubiera escasez en la República Dominicana o cuando fuera necesario hacer inyección de algunos de los artículos de primera necesidad para evitar el alza. Poder tener la autorización legal y haber enviado al Congreso a esos fines de la iniciativa. La oposición en principio ha planteado su rechazo a la propuesta y el argumento inicial era en el sentido de que no se habían escuchado los sectores productivos, particularmente a los importadores y a los productores, para que pudieran emitir sus opiniones porque ellos entendían que esos sectores iban a salir muy sacrificados en medio de esta situación. El Congreso de la República, particularmente el presidente, los voceros de la Cámara nos reunimos con los diferentes gremios que representan los sectores productivos del país encabezado por la Asociación de Industriales de la República Dominicana y ellos plantean los elementos que son de preocupación en el proyecto y esos elementos son acogidos a unanimidad. En primer lugar, en primer lugar, yo quiero decir que los voceros de los diferentes partidos que estuvieron presentes, estuvo presente la fuerza del pueblo, estuvo presente el Partido de la Liberación Dominicana, en el momento expresaron su complacencia con la iniciativa que habían planteado los industriales de Herrera, la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, los ganaderos del país, los productores de pollo y lógicamente dijeron que iban a hacer una consulta. Al día siguiente, cuando íbamos a discutir el pasado martes el proyecto, entonces el discurso fue mucho más radical de oposición a la iniciativa. Ya no defendían a los productores, ya decían, y a los importadores, ya decían que iban a sacrificar el pueblo. Y nosotros lo que hemos entendido es que la oposición, lo que esté jugando al oposicionismo en materia de este proyecto, esto es una iniciativa que no se puede manejar a partir de los intereses particulares y de las banderas partidarias. Y es un tema de interés nacional. Y por eso el Congreso de la República se ha abocado a conocerlo, inclusive a trabajarlo en tiempo récord y a darle su aprobación. Y a la Cámara lo ha hecho. Ellos han alegado. Es decir, que quiero hacer una dinámica en el que puedan participar los dos con el mayor balance posible. Quiero saber la posición de Juan Ariel. Bienvenido a la Telerrealidad Show del Mediodía. Muchísimas gracias, Iván. Un cordial saludo, Iván, Cristian, a mi amigo Julito. Siempre un placer compartir con él. Un fuerte abrazo. Miren, la verdad es que ciertamente hay un componente internacional importante en esta inflación. Pero algo está pasando en República Dominicana, que somos el cuarto país de América Latina con mayor aumento en los precios. Algo está pasando en la República Dominicana, que estamos entre los tres de cada diez países del mundo con mayor aumento en los precios. Y qué bueno que el gobierno está buscando alternativas, porque todos queremos que al dominicano, a pesar de las circunstancias, le lleguen alimentos en el mejor precio posible. Pero eso no quiere decir que la solución particular que le esté dando el gobierno sea la correcta. Ojo, cuando un paciente va al médico no quiere decir que cualquier medicina que le dé el médico está bien, porque las medicinas tienen efectos secundarios. Y esta medicina en particular que le está dando el gobierno al aumento de los precios tiene efectos secundarios. Pónganse a pensar, si una familia consume, y se lo voy a exponer, imaginémonos que una familia consuma tres pollos a la semana, pero tres pollos dominicanos. Si esa familia ahora va a consumir esos tres pollos, pero importados desde Brasil, la verdad es que esa familia no va a consumir seis pollos a la semana. Simplemente va a dejar de comer tres pollos dominicanos y se va a comer tres pollos de Brasil. Si 10.000 familias hacen eso, 30.000 pollos a la semana, en lugar de ser producidos en la República Dominicana, van a ser importados desde Brasil. ¿Qué ustedes creen que va a pasar con los productores de pollo de la República Dominicana? Van a tener que despedir empleados. Van a tener que quebrar. Ojo, yo tampoco quiero ser alarmista y decir que la producción nacional va a entrar en una quiebra generalizada. No, yo no juego a la política, Julito, y tú lo sabes. Pero como economista tengo que advertir que cuando cambiamos el consumo nacional por el consumo importado, obligatoriamente esos sectores productivos que están produciendo menos y que están vendiendo menos van a tener que despedir empleados. Y ese despido de empleados baja los salarios. Entonces, la receta en particular, aunque el gobierno tenga buenas intenciones, como economista debo advertir que no es correcta. Hay otras soluciones. Si ustedes se fijan en un artículo que yo escribí a inicio de esta semana, se puede pensar en una devolución parcial de los impuestos que se le cobra al gasoil, por ejemplo, que utilizan los transportistas y los productores. Se puede pensar en una devolución parcial del ITEVIS a ciertos insumos que utilizan. Se puede pensar en sustituir el uso de la electricidad que normalmente lo tienen que hacer con plantas propias por paneles solares. Hay que ser creativos y estoy de acuerdo con Iván. Hay que ser creativos en buscarle una solución a esta crisis y todos tenemos que apoyar, incluyendo la oposición. Ahora, debo advertir, esta medida en particular va a traer problemas al aparato productivo dominicano. Mira, a mí me gusta la analogía de que todos los medicamentos tienen efectos secundarios, pero siempre se busca el mar menor. Es posible que protegiendo a la población y trayendo momentáneamente una cantidad, no tiene que ser todo el pollo importado, la gente pueda seguir comiéndose tres pollos. Porque si se producen los tres aquí, tal vez nada más se pueda comer uno. Entonces, lo que yo creo es que todos los sectores... ¿Por qué? Por los costos, porque son muy caros. Yo lo que creo es que todos los sectores en este momento tienen que estar dispuestos a sacrificar algo. Porque no pueden ni ganar más, ni seguir ganando lo mismo. Por lo menos momentáneamente reducir los beneficios, porque estamos en un tiempo de emergencia. Ahora, que no traigan todos los pollos importados, sino una cantidad nada más para que se mantenga la industria nacional por un tiempo específico. Juagaría el rapido. Ahora, yo le hago la pregunta. Y rapidísimo. Dos cosas. Uno, si queremos que la familia siga consumiendo pollo, bien le podemos aumentar las ayudas sociales. Dos, si queremos que la familia siga consumiendo pollo, bien podemos reducir el precio del pollo de producción local. Insisto, ¿por qué entonces Brasil está pudiendo manejar la crisis internacional mejor que República Dominicana? No produce materias primas, soya, hay mucha cantidad para importar. Tiene que decir esa parte, Julio Ariel también. No, y estoy de acuerdo. Esa es una de las razones. Pues vamos a subsidiar... Julito, dame 30 segundos y termino. O bien, vamos a subsidiar la importación de materia prima y no subsidiar la importación del producto. Podría ser una salida. Yo quiero destacar, en primer lugar, que es una provisionalidad de seis meses, solo seis meses. En segundo lugar, que el proyecto establece claramente que la Comisión Agropecuaria, con representación de los sectores productivos del país, va a decidir en el momento cuando se necesite algún producto de la importación a partir del déficit. No es una importación indiscriminada que se va a hacer, es planificada a partir de la necesidad del país. Es que eso es lo que yo a veces le digo al gobierno, que no explican bien las... Es como explicar... No, pero yo quiero hacer una puntualización sobre eso. En tercer lugar, Juan Ariel, establecido en el proyecto y planteado por los industriales y por los sectores productivos, se van a asignar las puertas correspondientes a los diferentes sectores y van a estar ellos ahí para decidir con el gobierno. Es una política de inclusión, de participación de la gente. Y en cuarto lugar, decir que parece que nuestro amigo Juan Ariel no leyó el proyecto, porque el proyecto es claro. Cuando habla de los artículos y cuando habla de que son aquellos que son deficitarios en el país, ¿qué vamos a hacer si tenemos déficit de producción de algún artículo de la canasta básica? Vamos a dejar al pueblo sin los artículos. El fondo del tema es que en principio... No pensé en el país, ¿eh? De los importadores y de los sectores productivos... Juan Ariel, le quiero pedir permiso a ambos. Hay un asuntito técnico con la conexión de ustedes. Les quiero pedir un minuto. Allá arriba van a reconectar. Vamos a aprovechar este minuto y no... Y por favor, para que hagan el ajusto técnico. Que vamos con ustedes. Vamos... También tenemos al doctor por el minuto, pero queremos terminar con ustedes. Por favor. Estamos tratando de conectar con Julito Fulcar y con Juan Ariel Jiménez. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Nos quedamos... Ok, ahora lo tenemos. Y... Bueno, nos quedan unos 11 minutos, que yo creo que es suficiente como para que podamos... Así es. Vamos a ver. Así es. Sería bueno volver a lo relativo de la comisión que va a controlar para evitar excesos, para evitar que se cuelen los audaces, como yo decía en el comentario, y a lo que Fulcar hacía alusión en el sentido de los controles. Sería bueno mencionar algunos de esos 67 artículos, no todos, de esos básicos que conforman la canasta diaria de alimentación de los dominicanos, Fulcar. Mira, primero, Cristian, Iván, decir que yo pongo los 20 mil pesos que faltan para... Ah, muy bien. ¡Qué lindura! Gracias, gracias. Muy amable. Gloria a Dios. Nos gusta multar a los invitados para ese tipo de ayudas. Al nombre de Juan Ariel y yo. Ay, pero... Ay, son dos leones, a ver. Yo le decía ahorita que la ley tiene un carácter provisional, es una ley transitoria que va a tener una duración de seis meses y todos sabemos que con la burocracia que tiene el Estado Dominicano, un proceso de importación no es tan simple. Pero además, que la Comisión Agropecuaria es la que va a decidir en el momento en que se importa. No es que estamos aprobando la ley y que a partir de ahora, de entrada en vigencia, todo el que quiera va a importar sin ningún tipo de control. Es que la gente tiene que solicitar a partir de la necesidad de que determine la comisión que tenemos en materia de algunos de los artículos de primera necesidad. Y son los artículos que se necesiten. Tampoco son todos. Hay una lista de 67 y dentro de esos 67, entonces el que se necesite es el que se va a importar. Y solo son seis meses. Pero además, que los representantes de esos sectores productivos y de los importadores van a estar ahí en la comisión, tomando acción y tomando decisión conjuntamente con la Comisión de Gobierno. Bien, Juan Ariel. Yo quiero decir varias cosas. Sí, sí, claro. Primero, esa comisión se crea mediante el decreto 605-21. Ahí no hay un solo representante de sectores productivos. En esa comisión hay cuatro ministros y cinco directores generales. O en el caso de Juan Ariel, lo que estamos diciendo, lo que estamos diciendo, Juan, es que en la ley transitoria, donde estamos integrando la posibilidad de que esos sectores... Yo lo sé, Julito. Sí, pero esa comisión que no está definida en la ley, sino en el decreto 605-21, no hay representantes de los sectores productivos. Lo primero, lo segundo, Julito. Si me leí la ley, también que te puedo decir la palabra escasez no sale en la ley, al menos en la que envió la presidencia de la República. No sale la palabra escasez, señora. Lo tercero, tenemos que diferenciar cuando los precios están aumentando por problemas de escasez, que en el sector agrícola normalmente son por fenómenos naturales, ya sea inundaciones, sequías o plagas, de aumentos de precios cuando hay aumento en los costos. Eso no tiene que ver con escasez. Por eso es que cuando imaginémonos que viene una inundación, se lleva todos los plátanos de producción, obviamente sube el precio y lo podemos importar. Claro que sí, este no es el caso. Hay suficiente producción en la República Dominicana, han aumentado los costos en República Dominicana más que en el resto de los países. Por eso la solución, más que traerlos de fuera, es bajar los costos internos y hay muchas cosas que se pudieran hacer. Cuarto, me preocupa en particular el pollo. El pollo de Brasil, que tiene unas prácticas reales que han sido denunciadas al punto de que Estados Unidos no permite la entrada de pollo por los altos subsidios que tienen. Entonces eso puede afectar la producción nacional, que son solo seis meses, sí, pero en seis meses se quiebra a una pequeña empresa. Entonces tengamos cuidado con esas cosas. ¿Por qué insistir en las importaciones y no pensar en otro tipo de soluciones que bajan los costos? Quinto, he escuchado a las personas del gobierno que ahora dicen, es para evitar la especulación. Entonces el problema es especulación y no el escenario internacional. Tenemos que decidirnos, porque hasta hace un mes era el escenario internacional. Ahora es porque hay especuladores aumentando el precio. Entonces yo creo que tenemos que tener las cosas claras para buscar las mejores soluciones que no afecten el aparato productivo. Porque el aparato productivo no son empresas ganando miles de millones de pesos. Claro. Son empleos en el país, sobre todo en el área rural, que es tan necesitada. Y la agricultura el año pasado perdió 43 mil empleos. Entonces el campo está teniendo problemas. En primer lugar, yo quiero reiterar que el proyecto de ley que hemos aprobado en la Cámara de Diputados se establece y es uno de los componentes que propuso el sector industrial y productivo del país. Que los representantes de los sectores productivos estarán presentes en la comisión cuando se vayan a discutir los números que tienen que ver con su área. Eso está establecido en la ley, ahora estoy diciendo en el proyecto de ley que se conoce en el Senado y que ya conoció la Cámara de Diputados. En segundo lugar, Juan Ariel admite que hay un componente internacional que hay que atender y que hay que ser previsor. Es el principio, así es. Que el gobierno dominicano tiene que adelantarse. Porque si no, mañana lo que va a salir a decir la oposición es que el gobierno no hizo nada y que por eso se produce el alza que se pueda producir de los artículos de consumo masivo. Por eso es necesario que se aplique en esta medida como forma de tener un control para garantizar que se pueda hacer lo tercero que quiero decir. Iván, aquí ha habido siempre autorización de importaciones. Lo que pasa es que este gobierno, diferente a las administraciones anteriores del PLD, tanto la administración de Leonel como la administración de Danilo Medina lo hacían de manera administrativa a través de la Dirección General de Aduanas. Y si no, Juan Ariel, y si no... Te puedo responder sobre eso. Al año 2008, cuando Circe Almanzar denuncia, se queja, en su condición de presidente de la Asociación de Industriales de Herrera, de la Asociación de Industriales de la República Dominicana, que el gobierno de entonces está autorizando a aumentar el ITEVIS, artículo de consumo masivo, en el año 2016. En el año 2016. Fulcar, lo relativo a por qué productos terminados y no materias primas, que es uno de los elementos fundamentales que plantea Juan Ariel y algunos opositores. Bueno, porque recuerden, señores, aquí no hay oposición a que entren las materias primas. Lo que estamos hablando es de un complemento para suplir los déficits que se puedan producir y para controlar la inflación y el arce de los artículos de primera necesidad. No es que la ley está prohibiendo una acogició otra vez. Lo que está diciendo este proyecto, que va a durar, reitero, seis meses, es que a partir de la necesidad de que se presente, amparado en una ley y no de manera administrativa, como se hacía antes, este gobierno estará autorizado a disponer de la importación de artículos concretos. Perdón, de manera administrativa era que no tenía que ir al Congreso, sino que se hacía directa desde el gobierno. Y te puede enviar ahora mismo, Iván, el link donde los industriales se quejaron tanto en el 2016 como en el 2008, porque esas medidas se estaban haciendo desde la Dirección General de Aduanas. Y no a través de una ley que lo está haciendo con transparencia. Hay una confusión. Vamos a ver que Juan María le explique la confusión. Hay una confusión. No es un permiso de importación, es una reducción de aranceles. Importación siempre puede realizarse. Los permisos de importación que se usan en República Dominicana son los contingentes arancelarios que se establecen en los acuerdos de libre comercio del Derecafta y el EPA con Europa. Importación siempre se puede traer. Lo que ha dicho la ley que están planteando es reducción de aranceles cero a las importaciones independientemente de dónde vengan. Lo segundo, Julito, si a eso vamos, los permisos de importación de los contingentes arancelarios anteriormente en el gobierno de Danilo Medina se hacían por subastas en la Junta Agroempresarial Dominicana. Este gobierno eliminó las subastas y ahora mismo se hacen grado a grado desde el Ministerio de Agricultura. Entonces, no estemos mezclando la gimnasia con la magnesia. Siempre van a poder importar. Una subasta gestionada, bien gestionada. Bueno, tendrían que preguntarle a la Junta Agroempresarial Dominicana. Ahora estamos implementando una ley, pero no para el permiso de importación, para la reducción de aranceles. Son dos cosas distintas. Es el arancel, es el impuesto a la importación de productos que vienen del exterior. No es un permiso de importación. Tú sabes que la mayoría de esos artículos en este momento no están pagando arancel. Sí, a ver, a ver, los artículos que no están pagando arancel, hay dos tipos de artículos. Los artículos denominados sensibles en el derecafta, como son la leche, el pollo, las habichuelas, el ajo, la cebolla y el resto de los artículos. El resto de los artículos no entra con arancel desde Europa y Estados Unidos y Centroamérica. Pero para el resto de los países, ese arancel se conoce como nación más favorecida. Y tiene aranceles que van desde el 20% hasta el 99% de la rectificación técnica. Entonces, por ejemplo, el pollo de Estados Unidos entra sin arancel en la cuota, pero entra con arancel desde Brasil. Nos quedan dos minutos con el permiso de ustedes, porque el objetivo de este coloquio, yo no lo veo como un debate, sino que... Se ve como un debate, aunque es un coloquio. Pero es tratando de buscar soluciones de un lado y de otro y que la gente perciba realmente dónde está el interés colectivo, no el interés individual partidista. Eso es lo que nosotros buscamos. Soluciones para el país, para el estómago de los más necesitados. Entonces, ¿cuáles serían esas posibles soluciones? Si ustedes me la pueden dar en un minuto cada uno o menos. Sí, señor. A ver, Juan Ariel. Reducción de los impuestos al gasoil regular que tienen los productores y los transportistas de productos de primera necesidad. Sustituir las embarcaciones pequeñas que se utilizan para la importación de cereales Handimax y Handisais por embarcaciones más grandes como la Supramax. Devolución temporal transitoria del ITEVIS sobre los insumos para la comercialización de artículos de primera necesidad. El uso de paneles solares para la reducción del costo de electricidad en la producción de los alimentos. Las compras conjuntas de los fertilizantes para disminuir el costo ante compradores internacionales. Inversión en infraestructura rural para disminuir los costos de producción. Todas esas cosas se pueden hacer en un año y reducen los costos a los productos. ¿Ustedes lo harían si estuvieran en el gobierno? Soluciones. ¿Lo harían? Absolutamente. Ok. Lo que ocurre es que mi amigo Juan Arias está planteando unas medidas para que se implementen en cuatro o cinco años. No, para nada. Se implementen al día siguiente. Lo que ha dicho es que en estos primeros seis meses tiene que ser previsor y debe tomar medidas concretas. Nosotros lo que creemos es, en primer lugar, en transparentar los procesos en la República Dominicana para que las instituciones se hagan con todo el nivel de cara al mundo. Y en segundo lugar, esos artículos que pudieran venir de otros países van a venir si fuera una necesidad. Por eso es la ley. Porque a partir de que tenemos países con los que no tenemos tratado de libre comercio, entonces se hace necesario que pueda haber una disposición que le garantice al gobierno la autoridad suficiente para tomar las medidas necesarias. En tercer lugar, de lo que se trata es de que la oposición, una cosa es con guitarra y otra con violín. Si no atendemos las demandas del sector productivo y de los industriales, se oponen. Si las atendemos, se oponen. El problema es que en el fondo lo de ellos es procurar que el gobierno no haga nada sencillamente para entonces decir que el gobierno no haga nada. Julito, no fue el PLD que dijo que el COVID era un invento, no fue el PLD que dijo que el COVID era un invento y que no está... Estamos en una conversación, usted escucha. Ya se nos acabó el tiempo. El canal nos dio dos minutos más. ¿Quién está a favor de los intereses nacionales y quién está a favor de los intereses particulares? El gobierno lo que está haciendo es protegiendo al pueblo de la República Dominicana para que tenga acceso a la comunidad. Gracias a ambos, gracias a ambos. Solo decir, Iván, que el gobierno está subsidiando 1.600 millones de pesos al tema de los insecticidas. Está subsidiando el pan. La gente quiere que la comida llegue barata, es más barata. Gracias a Julito, gracias a Ariel. Finalmente, sea usted el jurado. Yo no voy a decir nada. Gracias a todos.